la que tú quieres está aquí te habla yusbert muñoz de magic auto aquí tienes una f-150 lariat sport fx 4 package motor 3.5 litros ecobus twin turbo 4x4 del año 2017 observa este vídeo y si buscas una unidad robusta poderosa económica en combustible mega segura y en óptimas condiciones no dejes de comprar esta súper pico mira su pintura negra sus focos de niebla el contraste de los colores rojos los stickers en su bonete como te dije esto es una lariat sport motor 3.5 litros ecobus ella viene en otros modelos verdad como x lt sport que vienen 2.7 ecobus esta es 3.5 con el package fx 4 off road 4x4 aro 20 escaleras en la etapa del área de carga sensores de reversa tiene también los sensores en los focos verdad en los paques del área de algo que se caracteriza en las límites mira el aro 20 su goma de tracción las sopandas el diferencial otro verdad accesorio es el estribo para entrar al área de carga los estribos laterales las los emblemas color mate y rojo que destaca en esta unidad mira el área frontal los aros las gomas foquen y observa bien la suspensión sus logos y ahora quiero que veas el interior esta unidad te trae las costuras rojas cristales eléctricos seguros eléctricos alfombras all weather las pieles ventiladas doble tono o doble material piel suede las costuras rojas el descansa brazos con su llave inteligente también la butaca del pasajero el dash con las costuras rojas que destacan este modelo sport radio touch cámara de reversa ella te da la opción si quieres hacer acercar verdad para cuando vayas a pegar algún carretón o algo si estás solo puedes hacerlo con la visibilidad que necesitas 4x4 low high guía cubierto en piel bluetooth cruz control esta unidad tiene 66 mil millas año 2017 vamos rapidito para que veas el área de pasajeros mega amplia ventilación mira las pieles si necesitas cargar equipo mira que me espacio cuenta está la área fx4 mira el spray liner spray liner observa la parte posterior no está rasgada no está doblada pega sensores y mírala por debajo te recuerdo en magic contamos con financiamiento a través de todos los bancos cooperativas locales y federales si no tienes pronto eres bienvenido si tienes trading con o sin deuda también lo más importante es que nos dé la oportunidad de coordinar una cita como han hecho cientos de clientes y han corroborado que la calidad está en magic que el trato de seriedad verdad el trae un trato con respeto a usted cliente se lo vamos a dar en una unidad como esta o sea en el carro más económico que tengamos aquí motor ecobus 3.5 litros twin turbo todos sus mantenimientos al día batería nueva aceite nuevo lista para producir dinero o que la disfrutes por toda la isla con toda tu familia te repito la calidad se ve se encuentra en la ciudad señorial de ponce en magic auto corp solo en magic